Radio 5 Todo Noticias. Navarra. Informativos de Radio Nacional de España. Tiempo de entrevista en Radio Nacional de España Navarra. Hoy, en este martes 27 de septiembre, vamos a hablar de asuntos políticos. Nos acompaña una de las portavoces del Grupo Parlamentario de Escalería, Bildu, Bacarcho Ruiz. Según, muy buenos días. Según, buenos días. Gracias por acompañarnos, por venir acá en un último curso y tenemos que empezar por los temas más políticos. Esta entrevista estaba pactada antes de conocer que hoy, precisamente, tienen en un ratito una rueda de prensa como partido, como grupo, para hablar de esa propuesta de presupuestos de cara al próximo curso. No me nos haga un spoiler, pero casi, casi tenemos que preguntarle por ese detalle, ¿no? La negociación presupuestaria siempre es un asunto significativo de lo que es el curso legislativo. Este no lo va a ser menos tratándose del último de legislatura. ¿Precede un anuncio, por ejemplo, el de Navarra Suma, diciendo que con el gobierno no hablará si sigue manteniendo relaciones con ustedes? Y ustedes siguen estando ahí, con una importancia capital para que el gobierno esté y para que tenga presupuestos, por ejemplo. Bueno, creo que ya viene siendo un clásico que Navarra Suma o Javier Esparza, en este caso, intente condicionar la negociación presupuestaria, intente condicionar, no en base al interés general de que haya unos buenos presupuestos para Navarra, sino en base a otros intereses partidistas en este caso, bueno, pues que utilice a Echevildo para tapar, yo diría, y ya en estos días tan convulsos sus propias miserias y su propia incapacidad para llegar a acuerdos en esta materia también, ¿no? Creo que uno de los retos fundamentales que tenemos en este último curso político de la legislatura, bueno, pues es la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo que sea bueno, que sea bueno, que garantice que haya unos presupuestos, y desde luego esa es la disposición y esa es la vocación con la que mañana abordaremos la reunión que tenemos con el gobierno. Se van a sentar con la mejor de la disposición, entiendo, pero puede haber asuntos que sean un escollo. El tema fiscal ahora mismo es el que parece que puede crear más diferencias, ¿no?, tanto con el gobierno como con el resto de grupos. Han defendido ustedes que hay un margen para esa fiscalidad mayor a las rentas más altas, al impuesto de sociedades, obviamente a no tocar el de patrimonio como han hecho Madrid o Andalucía, ¿no? Bueno, evidentemente en todas las negociaciones presupuestarias ha habido discrepancias importantes. No compartimos muchas de las políticas que hace el gobierno de Navarra, por conservadoras en algunos casos, por falta de ambición en otras, y el tema fiscal, y el tema de la recaudación, y el tema de un reparto más justo y más progresivo de la riqueza, pues es uno de ellos. Creo que a estas alturas de la legislatura, con la situación económica y social, que estamos viviendo, tiene que ser un elemento clave en la negociación. Tenemos un acuerdo previo, que acordamos cuando se tramitó el decreto para hacer frente a la situación derivada de la guerra en Ucrania. Hay un acuerdo para redistribuir la riqueza como alternativa a la deflactación que está planteando por parte de la derecha, y es una reducción, bueno, pues de rentas bajas y medias hasta 32.000. Ya veremos hasta dónde se puede llegar, más allá de eso, que tenga una incidencia directa para hacer frente a la inflacción y para hacer frente a la situación complicada que muchas familias, muchas personas están atravesando, y desgraciadamente van a atravesar a lo largo de los próximos meses. Más allá de eso, bueno, nuestra propuesta fiscal es clara, no vamos a plantear nada novedoso, pero sí, vamos a pedir al gobierno más ambición y vamos a ser exigentes en esa cuestión. Nunca es el momento para el gobierno de Navarra para abordar una reforma fiscal en profundidad, y en estos momentos es evidente que el aumento del techo de gasto, y esa es una de las cuestiones en las que vamos a solicitar información concreta al gobierno, es ese aumento del techo de gasto, del más del 9%, de 400 y pico millones de euros, bueno, pues entendemos que gran parte está comprometido por el aumento del IPC, está comprometido también por ser dirigido a determinados proyectos ligados a los fondos europeos, y lo venimos diciendo a lo largo de los últimos años. Es cierto que la pandemia ha lastrado las cuentas públicas o ha obligado a dirigir ingentes cantidades de recursos públicos al sistema sanitario y a determinadas ayudas a muchos sectores. Estamos ahora también en una situación complicada, y el contexto presupuestario también va a ser ese, el abordar los retos globales, pero más allá de eso, la situación económica y social que está produciendo en estos momentos. Y por tanto, si nunca ha sido momento para abordar una reforma fiscal, este es el momento para establecer al menos las bases. Entendemos que los fondos europeos ahora mismo, bueno, pues hacen crecer el techo de gasto, pero cuidado, puede ser hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, si realmente no abordamos una política que garantice una recaudación suficiente para el mantenimiento de los servicios públicos y una garantía de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Decía su compañero Adolfo Arreiz ayer que lo que no puede ser es que la carga principal sea rentas de trabajo. No, efectivamente. Es que lo que tenemos que tener muy claro, y creo que ideológicamente podemos compartir eso con los grupos que sustentan el gobierno de Navarra, es que la crisis no la pueden pagar los de siempre. Y si realmente creemos que eso debe ser así, hay determinados sectores y capas sociales que son más privilegiados que otros y, por tanto, tienen una mayor responsabilidad y deben tenerla también en la recaudación y deben tenerla en la aportación que deben hacer esos sectores al mantenimiento del bienestar del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, bueno, pues ahí está el impuesto de sociedades, es una cuestión que siempre hemos puesto encima de la mesa, y es cierto que hay empresas que lo están pasando mal a lo largo de los últimos años. No hablamos de las empresas que lo están pasando mal, hay otras empresas que han tenido muchos beneficios. Por tanto, hay unos beneficios también fiscales que no se han analizado, aunque lo recogiéramos en el acuerdo presupuestario del año 2022, y el gobierno de Navarra no ha tenido voluntad. Y eso también creo que con honestidad hay que decirlo, porque es una de las cuestiones que mañana vamos a trasladar al gobierno. Hay que hacer un balance también del acuerdo presupuestario que tenemos en vigor, y hay cuestiones en materia fiscal que había que haber analizado para poder tomar decisiones ahora. Y no ha tenido voluntad. Y creo que cuanto más se retrase esa reflexión, cuanto más retrasemos la toma de decisiones, peor perspectiva vamos a tener para los próximos años. Abordemos un par de asuntos más políticos de los de última hora, por lo menos de los más comentados durante este pasado verano. Bueno, tres cuestiones. Una 10 tiene que ver con Volkswagen. Parece que al final ha habido un consenso. En esto no tendría que haber diferencias, ¿no? Todos a una, el Parlamento. Esa es la idea, apoyar el principal motor económico, uno de los principales que tiene la comunidad. Bueno, yo creo que hemos dado, o el Parlamento, los grupos políticos unos más que otros, todo hay que decirlo, y creo que Navarra-Sumay ha jugado un papel absolutamente vergonzoso. Ha sido un bochorno. Ha sido un bochorno haber intentado en tres ocasiones, y a la tercera ha ido la vencida, poder alcanzar un acuerdo para mostrar un compromiso firme con el mantenimiento del empleo en Volkswagen, dentro del contexto de incertidumbres, dentro del esfuerzo que está haciendo la plantilla, que por primera vez y de manera inédita, diría yo, está mostrando una unidad en la búsqueda de soluciones y de exigencia también al conjunto de las instituciones públicas. Y el Parlamento es una institución pública que como poco tiene que apoyar a la plantilla, como poco tiene que hacer una apuesta por el mantenimiento del empleo y como poco tiene que acompañar también al gobierno en ese apoyo, en todas las gestiones que se puedan hacer, teniendo en cuenta que es una empresa que además de emplear a miles de trabajadores y trabajadoras tiene un tejido asociado que también da empleo a muchas personas autónomas y a muchas pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, bueno, pues yo considero un bochorno lo que ha sucedido y que Navarra Suma desde luego no ha sido capaz de priorizar el interés general. Nos podíamos haber ahorrado una semana de declaraciones propias, de mociones propias, de acepto enmiendas, no acepto enmiendas y creo que, bueno, pues afortunadamente ayer fuimos capaces de llegar a un acuerdo, pero creo que se podía haber evitado, sobre todo porque eso genera todavía más incertidumbre y me imagino que a la plantilla y a los trabajadores y trabajadoras no les habrá sentado demasiado bien. El tema del informe del ingeniero de caminos sobre IESA, han pedido la comparecencia del consejero, sorprende un poco que haya estado tanto tiempo ahí, ¿no?, en la sombra. Eso es lo que sorprende, hay dos cuestiones que son por las que vamos a interpelar también al consejero y seguramente están relacionadas entre sí. ¿Por qué el gobierno de Navarra ha mantenido oculto, y lo voy a decir así de claro, desde julio del año pasado, ese informe, cuando constantemente se ha venido solicitando, solicitando tanto nosotros aquí en el Parlamento de Navarra, al gobierno de Navarra y también al gobierno del Estado, y lo hemos solicitado también por vías oficiales en el Congreso de los Diputados, de repente conocer que el gobierno de Navarra lo tenía en sus manos desde hace más de un año y que no ha dado a conocer su contenido, bueno, pues da que pensar. Y ya analizando, y ayer lo dijo mi compañero Adolfo Araiz, analizando, pues, en fin, un informe para leer con mucho detenimiento y haciendo una valoración inicial, evidentemente se vienen a confirmar y se validan determinadas incertidumbres y determinadas cuestiones que se habían puesto encima de la mesa. Por lo tanto, se atestigua que la ladera derecha está rota, se atestigua que hay muchas incertidumbres, y desde luego la metodología que se plantea, y lo decía ayer Adolfo, de ensayo-error, bueno, pues lo llenamos y vemos qué pasa después, pues desde luego creo que no da tranquilidad ni a los habitantes de la zona, ni a las entidades locales, que llevan muchos años, estamos hablando de un proyecto que lleva más de 20 años en mente y en proyección, desde luego no da ninguna tranquilidad. Y por ello, bueno, pues creemos que en esa comparecencia el consejero va a tener que dar muchas explicaciones. Nos quedan apenas tres minutos, estamos en el último curso de legislatura, Bacarcho Ruiz no va a repetir como cabeza de lista, lo solicitó, en su lugar va a aparecer Laura Aznal, compañera, siente que se ha acabado un ciclo, lo dijo en su momento, convencida. Convencidísima. Y con ganas de volver a la educación, por ejemplo. Sí, yo hace años ya, y en esta última legislatura esa fue la, no sé si hablar de condiciones, pero dije claramente que esta iba a ser mi última legislatura, creo que ya 12 años han sido muy intensos, ha sido un honor de verdad haber podido estar en primera línea de todos los cambios políticos y también sociales que se han producido a lo largo de estos años y haber hecho, pues bueno, desde la humildad, pues bueno, la aportación que mejor he podido, ¿no? Y creo que si algo tiene nuestro proyecto político es que se basa en liderazgos compartidos, que nadie es imprescindible y que no está, en fin, no se construye en base a personalismos de unos u otros. Y por eso, bueno, pues yo acabo un ciclo y lo acabo antes de estar arrastrada, si me permitís la expresión, por las esquinas, creo que con fuerzas y con ganas suficientes para acabar este curso político y desde luego, bueno, pues dejando paso a gente y a personas solventes, absolutamente competentes y capacitadas, con mi compañera Laura, que estoy convencida, va a dar mucho que hablar. ¿En qué le ha cambiado la política a Bacarcho Ruiz de 12 años? Hombre, pues cambia... ¿En otras personas? Pues seguramente en muchas cosas. Yo creo que es un proceso de madurez también que tiene que ver con la edad. Ahora tengo 45 años, pues entré con 33, que tampoco era una criatura, vamos a decir, pero es verdad que dentro del proceso de madurez personal y de realización personal me ha ayudado a entender muchas cuestiones, me ha ayudado a tener seguramente más mano izquierda, eso que venía de dar clase a adolescentes, algo que tenía también bastante trabajado, pero seguramente, bueno, para mí ha sido un honor y como aprendizaje personal, desde luego me quedo con muchas cosas y con muchos amigos y amigas y gente a la que he llegado a apreciar mucho de todas las formaciones políticas y de todos los colores. Pues eso es un buen legado. Para dejar la política, aún le quedan unos meses para seguir trabajando la presencia de Euskal Herria Bildu va a tener, seguirá teniendo seguramente un papel fundamental en la configuración de una sociedad tan plural, tan plural como la de Navarra. Pacacho Ruiz, Esquerricasco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero vernos en una próxima ocasión, aunque sea hoy después de la política, sino para seguir compartiendo cuestiones. Gracias. Y es que.